Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia sube tensión en el conflicto con Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha comenzado a juzgarse en otros planos más allá de la confrontación bélica. Con la intención de Suecia y Finlandia de ingresar al Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el gobierno ruso advirtió con una respuesta militar más contundente si ese acuerdo se fortalece con el ingreso de estos nuevos países. Esta respuesta militar iría desde la concentración de tropas en las fronteras que comparte con Finlandia y Suecia hasta el uso de armas nucleares de alta precisión, como se lo sugirió uno de los analistas militares al presidente ruso Vladimir Putin. En respuesta a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, Rusia debería introducir cambios en su doctrina militar, especificando las condiciones para el uso de armas nucleares tácticas en respuesta a una posible agresión, así como encajar a los Kalib, mirando hacia el oeste con ovijas nucleares, expresó editor de Defensa Nacional. En cuanto a las bases militares, Rusia anunció que creará 12 unidades más en el distrito occidental. Para esto, el Parlamento estudia un proyecto de ley que le permitiría el reclutamiento de ciudadanos rusos mayores de 40 años de edad y de extranjeros mayores de 30 años que deseen unirse a las fuerzas rusas. Llegan más recursos mientras Rusia anuncia un nuevo despliegue militar ante el posible fortalecimiento en armas y tecnología de Finlandia y Suecia. Estados Unidos anunció la inyección de más capital para fortalecer militarmente a Ucrania y para la reconstrucción del país que muchos expertos ya comparan con la hecha después de la Segunda Mundial, a los países más afectados por ese conflicto bélico. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El acuerdo bipartidista anunciado por el senador Tester y el senador Morán para avanzar en la visión de honrar nuestra promesa de tener legislación sobre la exposición a sustancias tóxicas en las Fuerzas Armadas. El presidente Biden ha defendido esta legislación sobre beneficios para efectivos militares expuestos a sustancias tóxicas en el cumplimiento de sus funciones. Esto les dará acceso a beneficios y servicios a veteranos y sobrevivientes y va a asegurar que el Departamento de Asuntos de Veteranos pueda actuar más directamente frente a presuntas situaciones futuras que se pudieran presentar. La administración de veteranos le debe dar a los veteranos el servicio que merecen. El presidente Biden cree que tenemos una obligación sagrada de apoyar a los veteranos, sus familias, a los cuidadores y sobrevivientes. Y es por eso que como parte de su primer discurso del Estado de la Nación, identificó el apoyo a los veteranos como algo crucial en su agenda de unidad y un tema que puede unificar al país, republicanos y demócratas. Aprobar este proyecto de ley será un logro largamente esperado para veteranos que han servido bien al país. Quiero preguntarle a Jane, pero te pregunto a ti, sobre la cumbre del Quad. ¿Es posible que la elección de este sábado en Australia no resulte en un ganador claro a tiempo para enviarlo a Tokio? ¿Cuáles son los planes de contingencia? ¿Procederá a la reunión? Creo que la reunión del Quad tendrá lugar. No tengo nada más específico que eso respecto a cómo puede esto afectar a otras cosas. Pero el mismo Jake lo dijo. Habrá una reunión del Quad, va a tener lugar. Podemos hablar más de elementos específicos. ¿Qué va a pasar con Australia? La oficina de la primera dama nos informó que la hija del presidente, Ashley Biden, había cuidado positivo por COVID. ¿Cuándo fue la última vez que el presidente tuvo un resultado negativo y le hicieron pruebas hoy antes del viaje? El presidente se hace pruebas regulares durante la semana, siguiendo una cadencia determinada por su médico. Como hemos indicado, el presidente no ha tenido contacto cercano con Ashley en varios días. Fue la última vez que él y la primera dama vieron a Ashley, es lo que me han dicho. Y si hubiera que cambiar el ritmo de pruebas, se lo haremos saber. Pero el cronograma no ha cambiado. No sé cuándo le hicieron la última prueba. Y en cuanto al ataque en la iglesia en California, el presidente no ha comentado nada sobre esto. Le preocupa que lo ocurrido allí pueda estremecer las relaciones con Taiwán o afectar la relación China-Taiwán. No tengo nada que adelantar sobre conversaciones con China o Taiwán sobre este caso en particular. Nuestros plegares están con todos los afectados por estos incidentes ocurridos en el fin de semana en Houston, Milwaukee, Chicago. Como sabemos, en Buffalo, las autoridades federales están brindando el apoyo necesario y la Casa Blanca ha hablado con líderes locales. Estos tiroteos y el de Buffalo, donde estuvieron el presidente y la primera dama, son tristes recordatorios de cuán importante es redoblar esfuerzos para combatir la violencia armada como parte de la estrategia del presidente para reducir la criminalidad, tener más policías en servicio, como lo ha estado diciendo desde hace año y medio. Una estrategia para hacerle frente al tráfico de armas de fuego, invertir en las comunidades, en programas de prevención. Pero no tengo nada que añadir sobre esto. Hay gente que no ha preguntado sobre Ashley Biden, varias personas aquí en la Casa Blanca han tenido COVID. Usted, el esposo de la vicepresidenta y otros. Y en ninguno de los casos se ha hablado de un contacto cercano con el presidente. ¿Por qué ninguna de estas personas es considerado un contacto directo con el presidente, ni siquiera la familia? Y por otra parte, el presidente está siguiendo las recomendaciones de los CDC. Es el tema de los 15 minutos. Bueno, le agradezco que me diga que estoy en buena compañía. Pero mire, tomamos precauciones especiales. Voy a responder a eso. Aquí en la Casa Blanca, lo hemos dicho antes, cuando estamos en reuniones, yo estuve más temprano con el presidente, me hicieron la prueba, usé la mascarilla, guardamos distancia social. Esos son los protocolos adicionales que tomamos cuando interactuamos con el presidente y todos los principales. Es una capa adicional de seguridad. El contacto cercano, como lo definen y los CDC, él no ha visto a Ashley en varios días. Y hay un componente, además, si una persona ha estado en la misma área usando mascarillas. Si hubiera habido algún contacto directo, se lo haríamos saber. En cuanto a armas, ayer cuando salió de Buffalo el presidente decía, tengo que convencer al Congreso de que se reactive, lo que aprobamos hace varios años. Se refería a la prohibición de armas de asalto de 1994. Mi pregunta es, el presidente Obama, después de Sandy Hook, mencionaba que no había llegado suficientemente lejos y que la prohibición de armas de asalto no había funcionado. Esto fue lo que dijo el presidente ayer. Él comprende que no va a ser fácil, pero entiende que hay que hacer más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.